¡Esto se llama Ese Mi Primo! Le tengo dentro, le tengo muy dentro, el corazón, no les aunque yo esté lejos, no me olvides de aquel amor, aquel amor que está grande, ha sido siempre mi corazón. Voy a pedirle al vestido Ese encargo de mi amor A que la vida es tan grande Así lo siente mi corazón Por eso que yo esté largo A que la vida es tan grande A que la vida es tan grande Así lo siente mi corazón El amor Una palpita de la pan De piquito colorado A hierro y latino dorado De la sufre se lo guayamos Curruco 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 El amor De la sufre se lo guayamos Curruco 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 Y las hombres del rayado Muy lejos del palobar Allí está la paloba Llorando sin descansar Corroco, corroco Que cantaba y bailaba Corroco, corroco Que volviera sorprendido